Bien, y seguimos adelante con nuestro programa porque como les contábamos hace un ratito nada más, vamos a hablar de la variante Omicron. Ayer el Ministro de Salud, Daniel Salinas, confirmó lo que ya se venía hablando desde hace unos cuantos días, de la presencia de Omicron en nuestro país, hay unos cuantos casos ya registrados. Por suerte todavía los números de situaciones graves y STI no han crecido, pero sí los contagios estamos superando los 1.400 casos registrados por día. Distintos estudios además advierten que la variante esta nueva de COVID, pese a ser muy contagiosa, provoca síntomas más leves que los anteriores, pero hay muchas cosas que queremos saber con respecto a este tema, sobre todo para saber qué es lo que tenemos que esperar, cómo sería conveniente que actuáramos, por lo menos tener idea de a qué nos enfrentamos ahora después de ya casi dos años de vivir en esta situación de incertidumbre tan grande lo que tiene que ver con coronavirus. Para eso ya tenemos en nuestro estudio a Juan Gil, epidemiólogo, ex integrante del GACH, a quien ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. 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 Bueno, para empezar, lo primero que nos gustaría saber es, ante esta situación que ayer confirmó el Ministro, que, bueno, Omicron está en nuestro país, tenemos arriba de 1.400 casos, ¿qué es lo que tenemos que esperar para las próximas semanas, meses? ¿En qué situación concretamente estamos? Bueno, lo que tenemos que, claramente, lo que todos presumíamos que esta variante ya estaba circulando, se confirmó ayer, y tiene una característica que es aparentemente de las variantes más transmisibles, lo que hace que va a desplegarse rápidamente y sustituir y tender a reemplazar la variable existente, que, en este caso, Delta. Eso se está claramente viendo, de alguna forma, por cómo se está comportando la curva epidémica. Vieron que estamos casi duplicando los casos. Cada día. Día a día, y eso va a ser inevitable. Eso sería lo malo, pero lo bueno, de alguna forma, es que también, por la evidencia que está llegando desde el exterior y estudios que se están realizando comparativos, aparentemente sería una variante que no sería tan agresiva en términos generales, tendría una mayor dificultad para atacar el tracto inferior, es decir, respiratorio inferior. Por lo tanto, quizá tiende a producir cuadros que son más leves sintomatológicamente hablando. Y por lo que, de alguna forma, entre eso y la respuesta o la efectividad vacunal ya comprobada en cuanto a protección de enfermedad grave, que todos esperamos que pague sus creces, en términos de la apuesta que se hizo, tenderíamos a que pueda, por más que los casos aumenten, no necesariamente toque o trastoque lo que tiene que ver con la ocupación en los CTI. Es decir, que no necesariamente esto se traduzca o que se desacople en cierta medida en el desencadenamiento de cuadros graves que necesiten hospitalización. Pero, más allá del CTI, ¿qué pasa con el intermedio? Porque, de alguna manera, también las internaciones en piso, como se le llama de manera coloquial, también terminan como saturando o condicionando el sistema de salud, porque son personal, son camas. Necesaria. Lo que se está viendo es que se estaría requiriendo menor grado de hospitalización en términos generales. Cuando hablamos de hospitalización, hablamos de cuidados. No solo CTI. Claro, cuidados. La internación se clasifica en cuidados básicos, cuidados moderados, intermedios, que a veces no se clasifica, en algunas sí, otras veces no, y cuidados intensivos. Cuando hablamos de hospitalizaciones, nos referimos principalmente a cuidados moderados y cuidados intensivos. El hecho de que revista con menor gravedad en términos de desencadenar enfermedad más complicada, tiende a que existan menos hospitalizaciones en tales sentidos. Seguramente esto igualmente vaya a repercutir en el sistema de salud, pero más que nada en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque obviamente mientras se siga testeando, mientras se siga teniendo en cuenta que y viendo que los casos van a crecer y tener que hisopar a las personas, eso generalmente va a generar igualmente una repercusión a ese nivel. El seguimiento de pacientes también. Claro, la coordinación del hisopado, el seguimiento. Las consultas. Las consultas mismo, efectivamente, tanto en la atención domiciliaria como centralizada, en las policlínicas, porque ahora estamos, no se olviden que estamos a pleno, el sistema de salud está en su despliegue. Hace quizá un tiempo atrás, a inicios, cuando la atención no estaba del todo normalizada, es decir, que había mucho más atención a distancia, pero ahora está a pleno. Ahora, países de Europa donde llegó esta variante antes que aquí, algunos han optado por ir a restricciones muy fuertes, prácticamente hay países donde han cerrado todos los comercios no básicos y otros países no han optado por un camino más de no tomar medidas, de mantener la vida más normal. ¿Se ha notado una diferencia entre estas dos políticas respecto a qué pasa con la variante? Yo creo que la reacción lógica, desde el punto de vista epidemiológico, la reacción lógica frente a un incremento brusco de los casos, tiende a repensar políticas restrictivas, políticas me refiero a medidas restrictivas, donde el confinamiento era la bala de plata, o es la bala de plata siempre, porque es el último punto en el cual... Ahora, en el escenario nuestro es distinto, y no es lo mismo ahora que a fines del año pasado, porque esto parece broma, pero en estos momentos, el año pasado estábamos con las proyecciones de que justamente habíamos entrado en fase exponencial y que estábamos un poco... Pero el escenario es completamente distinto. No había vacunas el año pasado a esta altura, ¿no? Exacto. Nosotros estamos en una población que, si bien ya no habría que mirar tanto en cuanto a términos de completamente vacunado con dos dosis, porque ya como que caducó. Hay que pensar que quizás un esquema completo hoy es el hecho de tener un refuerzo y con el plazo de vigencia que más o menos se está manejando. Eso es importante. Eso es muy importante. Las que tienen dos dosis, ¿se puede considerar que caducó? La medición indirecta del efecto vacunal es a través de la titulación de anticuerpos. Lo que se puede medir objetivamente es eso. Sabemos que los anticuerpos caen con el tiempo y por ende se presume de que esa defensa también, esa protección cae. Por ende es muy importante el refuerzo en este momento, principalmente ahora que estamos justamente en esta transición con la entrada y con la certeza de que tenemos circulando Omicron. ¿Sería pertinente entonces que, por ejemplo, se exija una tercera dosis para ingresar al país? Bueno, a ver, yo estoy dando una opinión desde el punto de vista técnico y acá hay otras cosas que también se juegan, ¿no? Entonces, es como también cambiar las cartas en la mitad de la partida. No lo sé, eso creo que debería el gobierno estudiarlo concretamente y efectivamente no quisiera tampoco dar una opinión. Si tú me preguntas desde el punto de vista epidemiológico, ¿por qué pasa? A ver, más allá de eso, ya sabemos todos que estas vacunas no nos protegen contra la infección. Claramente, está demostrado. Eso está a cartas vistas. Presumíamos o sabíamos que nos daban cierto grado de protección contra la infección frente a la variante original. Eso sabía y rondábamos en el 70%. Ahora, con Omicron, lo que se está viendo es que estas vacunas protegen menos frente a la infección, ¿sí? Es decir, que tenés más chances de contagiarse. Todos tendríamos hoy, con las vacunas que tenemos, mayor chance de contagio, pero de evolucionar quizás de forma más leve. Ese es el, diríamos... El panorama general. El panorama general. Entonces, ¿en qué te protegería en tal sentido o en qué pensaríamos para responder a esa pregunta? ¿Qué nos aportaría el hecho de que la persona que ingrese tenga hoy o no el refuerzo? ¿Por qué? Porque hoy se está jugando más a nivel de la protección individual el efecto de la vacuna. Antes creíamos que a mayor proporción vacunal, obviamente, si tiene un pequeño efecto de protección contra el contagio, obviamente que si tuviéramos cuanto más población, obviamente que generaría o iríamos hacia ese concepto, pero ya sabemos que no debemos mantener... No vamos a obtener con este tipo de vacunas, no vamos a llegar a esa inmunidad colectiva. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, hay que apostar a la protección individual. Y por eso es que es importante que los que estamos acá adentro nos vacunemos, más allá de que el que entre esté vacunado o no. Otro tema en ese sentido es con respecto a la tercera dosis, o sea, las personas que tenemos las dos vacunas más el refuerzo. ¿Se manejó la posibilidad que ante un contacto con un positivo de coronavirus ya no deberíamos hacer cuarentena? Digamos, estamos protegidos, tenemos dos dosis más el refuerzo. ¿Qué pasa con eso? ¿Está bien? ¿Es una medida que te parece que es correcta? ¿Que ya las cuarentenas no tienen mucho sentido con personas inmunizadas? Yo creo que esas medidas tuvieron un doble mensaje. Creo que uno de los más importantes tuvo que ver también con estimular, como estimulación para que... La vacunación. La importancia de la vacunación. Ese quizás es un mensaje subliminal, que quizás algunos lo vean, otros no. Pero por otro lado también hay que dar pequeños pasos para ver cómo se evoluciona, porque tampoco nos podemos estancar en los dos metros, el tapabocas permanente. ¿Por qué? Porque tampoco, si uno no prueba cómo puede evolucionar y en un escenario más seguro, hay que ir hacia quizás flexibilizar ciertas pautas. ¿Puede ser visto como arriesgado? Sí. Pero si se libera un poco y se monitorea, es decir, se controla de cerca, siempre está la posibilidad de dar el paso hacia atrás. Entonces, en ese sentido, yo apoyo. La variante nació en África, apareció en Sudáfrica. Eso tiene que ver, se ha dicho, yo no soy experto, pero con la baja vacunación que hay en todo el continente africano, muy baja, lo que permite que haya más reproducción, más contagios, y eso genera más posibilidades de que el virus mute y nazca una nueva variante. Esta variante parece ser una variante que nos beneficia de alguna manera, en el sentido que se transforma en una enfermedad no tan grave, pero va a seguir variando. ¿Y África sigue sin estar vacunada? Bueno, una de las... Ese es un concepto bastante general. A menor grado de vacunación en la población, mayores chances de que los virus muten, recombinen, etc. Esto es un concepto más genérico. Entonces, va a ser un poco medio karma esto. ¿Por qué? Porque mientras haya, mientras tenga capacidad de variar o de generarse variantes, va a ser así, es muy dinámico. Entonces, hasta que yo creo que esto, en algún momento llegaremos a un estado de equilibrio. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás, aquella palabra que cuando surgió aquel concepto que fue pronunciado, lo de entramos en fase endémica o no entramos en fase endémica? Bueno, ese es el concepto. En algún momento vamos a entrar en un estado de equilibrio, porque en realidad la fase endémica es como un estado de equilibrio. Se mantiene, o sea, sigue circulando a muy bajo ruido y por un lado, si no se generan esos casos, si no repercute clínicamente en enfermedad grave, si no produce distorsiones en el sistema de salud, si la gente se sigue protegiendo y con un esquema repetido en el tiempo quizás de vacunación y la aparición de nuevas vacunas que permitan controlar de otra forma. Y bueno, deberíamos tender a que esto llegue a un estado de equilibrio en algún momento. Y como otros virus, ¿no? Como la gripe. Exactamente. Vuelvo un poco al tema que estábamos conversando hace un ratito. Se entiende hoy que las dos primeras vacunas son, bueno, completás, digamos, tu inmunidad y que la tercera sería un refuerzo. ¿La comunidad científica continúa pensando que la tercera es un refuerzo o la tercera debería ser parte del esquema vacunal? Para decir, bueno, tengo las tres, ahora sí estoy vacunado. Lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos todos, de alguna forma, acostumbrados a manejar, incluso si ustedes verifican en los carnés de vacunación de ustedes, cada vez que se da una vacuna tenían como una fecha de vencimiento. Es decir, mostrarles y decir, bueno, a ver cuáles son las vacunas que tengo vigentes, básicamente. Bueno, con esto estamos todos aprendiendo un poco sobre la ruta. Inicialmente se habló de que el esquema completo inicial para pensar, darlo de entrada, eran esas dos dosis. ¿Por qué? Porque todos los ensayos clínicos que se habían probado, todos se habían realizado con dos dosis, digo, por lo menos de la vacuna que estamos administrando nosotros. Pero cuando se vio que luego la titulación bajaba, se pensó rápidamente en que había que dar un refuerzo. Y bueno, y esto evidentemente hoy, hoy, a fines de 2021 y con los plazos de vacunación que venimos teniendo, entendemos o entiendo de que habría que hablar de vacunación completa si se presenta con esa tercera dosis o dosis de refuerzo. Breve. Que puede llegar a ser una cuarta el año que viene. Se entiende porque... Sí, sí, que va a seguir. Puede ser una quinta a la próxima. Claro. Estamos aprendiendo, que es algo que mucha gente no entiende. Dice, ay, se dijo tal cosa. Bueno, exacto. Bueno, pero sobre la marcha también. Estamos aprendiendo sobre la marcha y hay que tomar como ejemplo otras. Por ejemplo, la vacuna de la gripe se da una vez al año. ¿Por qué? Porque se adapta a las variantes o a las cepas y se da. Y se supone que tiene esa vigencia. Y bueno, y es un poco el mismo concepto. Es como, es una anual o es un refuerzo anual. Entonces es un poco en ese... En estos nuevos cambios y estas nuevas dudas, ¿el gobierno usó el teléfono rojo para llamar al GACH? Bueno, a nivel de los subcoordinadores no lo sabemos, pero quizás y seguramente sí ha tenido algún tipo de conversación con Rafael en alguna ocasión, pero no sé con qué frecuencia. Brevísimo, antes de cerrar, ayer se abrió la agenda para vacunar a niños menores de 11 años. ¿Qué tanta evidencia existe sobre los beneficios de vacunar a niños más chicos? Hay muchas dudas entre los padres sobre eso, ¿no? Una cosa son los más grandes, los adolescentes, ya los niños chiquitos, todavía hay como miedito. ¿Evidencia de que son seguras en esa franja? Seguras, a eso me refiero. Hay. 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 Siempre comparativamente, ¿no? Ninguna vacuna está exenta de ningún tipo de riesgo. Siempre, si se lee la letra chica, siempre existen efectos adversos, existen casos, pero su frecuencia es relativamente baja. Entonces, cuando se habla de que es segura, en realidad se habla de que el porcentaje de efectos adversos graves, o es avis, que se conocen como, es bajo, es relativamente bajo o de baja incidencia. Más bajo que la enfermedad grave en esa franja etaria. Entonces, entonces, lo que uno pone o debe poner en la balanza es el riesgo y el beneficio de ser vacunado. Entonces, en esa balanza es que pasa a ser beneficioso la vacunación, porque no nos olvidemos que no todos los chicos tampoco de 5 a 11 años son sanos, algunos presentan comorbilidades, algunos presentan mayor chance que si se infectar se puedan cursar mal. Entonces, eso es lo que hay que hacer sopesar a nivel individual y cada uno con su pediatra. Sabemos que hay, no es un, la sociedad de pediatría se ha expedido y han exhortado y todo eso en general. No hay unanimidad igual, hay algunos pediatras que todavía tienen algunas dudas sobre vacunar masivamente a los niños. Pueden existir algunas, pero no es la mayoría. Yo integro la, si bien, yo integro, participo de la comisión de vacunas por el grupo ADOC, que proviene por el GACH, estoy en la dirección de sistemas de información de ACE y tenemos acceso y tenemos discusiones también en la interna de ACE con respecto a eso. y les puedo decir que hay unanimidad o casi unanimidad en cuanto a la recomendación de la vacunación. Pero con este sentido, es con el mismo razonamiento, a mayor proporción de población vacunada, también menor chance también comunitaria de circulación y de protección individual en aquellos niños que eventualmente puedan tener también malas chances o chances de evolucionar gravemente. Ayer el misterio ponía un tuit que exhortaba a los padres de los chicos con síndrome de Down y con comorbilidades a vacunarlos. Así que también hacer énfasis en esa población. Yo tengo tres. Los dos grandes ya están y bueno, y ahora le tocará a la chiquita que no le gustan las agujas. ¿A quién le gustan las agujas? A nadie. Juan Gil, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por estar entrevistando. Muchas gracias por entrar. Muy amable.